¡Suscríbete al canal! Y las motocicletas con sus chavas van, buscando aventuras, adoran a Satán. ¡Entrán y los bots! ¡Entrán y los bots! ¡Sexo, drogas, violencia! ¡Siempre buscan acción! ¡Sexo, drogas, violencia! ¡Y no se va a ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haciendo gala y derroche! ¡Sexo, drogas, violencia! ¡Esa es su religión! ¡Sexo, drogas, violencia!